Uso de imágenes, derechos de autor, uso justo, dominio público y licencias Creative Commons. En este corto tutorial les voy a mostrar cómo utilizar las imágenes para sus blogs o para los materiales que ustedes diseñan para sus estudiantes. Entonces, la importancia de reconocer el autor de una obra, en este caso imágenes, ¿por qué debemos hacerlo? El derecho de autor es un conjunto de normas jurídicas y principios que afirman los derechos morales y patrimoniales que la ley concede a los autores, los derechos de autor, por el simple hecho de la creación de una obra literaria, artística, musical, científica o didáctica, esté publicada o inédita. Cuando usted utiliza una imagen y no identifica quién es el autor de esa imagen, usted está cometiendo un plagio. Recordemos que el plagio es utilizar la obra de otra persona sin darle el crédito que se merece. Esto, de hecho, es un comportamiento académico deshonesto. Que es considerado una grave ofensa y que puede implicar un procedimiento legal. El citar una obra, en este caso una imagen, es esencial en la comunidad académica. Claro, eso no necesariamente nos va a proteger en contra de una infracción legal. Para ello, podemos recurrir al uso justo, podemos recurrir a imágenes de dominio público o a imágenes que tienen licencias Creative Commons. El uso justo o también conocido como uso legítimo o uso razonable, fair use, en inglés, es un criterio jurisprudencial desarrollado en el sistema del derecho anglosajón o common law, el cual permite un uso limitado de material protegido sin necesitar permiso del dueño de dichos derechos, por ejemplo, para uso académico o informativo. Permite la cita o incorporación legal y no licenciada de material protegido en un trabajo de otro autor, bajo el requerimiento de cumplir cuatro condiciones. Los cuatro aspectos que voy a tomar en cuenta cuando vaya a utilizar una imagen basándome en el uso justo es, uno, el propósito para utilizar esa imagen con fines educativos, para la investigación, porque voy a reusar esa imagen con propósitos sin fines de lucro. ¿Para qué voy a utilizar esa imagen? La naturaleza o tipo de trabajo. La cantidad que voy a utilizar de esa imagen que voy a utilizar y qué efectos pueda tener en el mercado. Las recomendaciones generales basándose en estos cuatro factores o elementos son basándose en el uso justo, que la imagen sea de baja resolución o que sea estas imágenes miniaturas que conocemos como thumbnail. Es decir, que esa imagen se vaya a utilizar en un distinto contexto en el que aparece originalmente o solo utilizar una porción, una parte de esa imagen. Y por supuesto, siempre identificar quién es el autor de la obra. Insisto, el uso justo no significa que, por alguna razón, la persona que vea su imagen utilizada en un material no decida llamarle la atención o inclusive iniciar un proceso legal, pero usted se puede basar en esto. Usted puede argumentar que usted se está basando en el uso justo con un propósito determinado, la naturaleza del uso de la imagen en gesta, se utiliza esta cantidad y qué efecto pudo haber tenido esa imagen en el mercado. Dominio público, imágenes que son identificadas con el símbolo dominio público. Vamos a entender primero qué es esto del dominio público. Este engloba el patrimonio intelectual que está libre de toda exclusividad en su acceso y utilización. Incluye elementos que no tienen restricciones de derecho de autor establecidas, así como obras literarias, artísticas o científicas. Cada legislación nacional contempla un término de años contado desde la muerte del autor para que estos derechos expiren. Por quedar excluidos de la protección del derecho de autor, elementos tales como las ideas, procedimientos, métodos de operación o conceptos matemáticos son parte del dominio público. Yo particularmente utilizo imágenes de dominio público o aquellas que tienen licencias Creative Commons, que ya las vamos a ver en un minuto. Acá sí les voy a mostrar cómo utilizar estas imágenes. Primero, porque esta nos va a dar menos problemas con respecto a los derechos de autor. Porque como les estoy diciendo, ya expiró la imagen desde su creación, según un número de años transcurridos. O vamos a encontrar algunos fotógrafos freelance o fotógrafos que comparten sus imágenes sin ningún problema y los hacen del dominio público. Ya vamos a ver dos ejemplos de ello. Vamos con el primero. Uno de mis lugares favoritos para descargar imágenes de dominio público es Pixabay. Toma en cuenta que debes crear una cuenta para poder descargar las imágenes. Entonces vamos a hacer una búsqueda de alguna imagen. Y acá aparecen una serie de imágenes que me pueden interesar para mi proyecto, para mi actividad. No utilice las imágenes que tienen marcas de agua. Bien, voy a revisar acá y digo, esta es la imagen que me gusta. Ok, entonces me voy a fijar en dos cosas. Aquí tengo mi botón para descargar y aquí tengo el autor y aquí tengo lo que es la parte del símbolo que voy a utilizar cuando vaya a señalar quién creó esta imagen. Voy a descargar primero la imagen. Siempre selecciona la imagen con la más alta resolución. Ok, voy a descargar. Ok, te voy a mostrar entonces la imagen y qué debes hacer con ella. Me voy a ir a descargar. Aquí está mi imagen. Y fíjate que es una imagen de alta resolución. Buena calidad. Pero yo no puedo solamente utilizar la imagen porque ya la descargué y la bajé de un sitio de dominio público. No, debo escribir en identificar el autor, lo que llamamos atribuir la licencia al que creó esta imagen. Entonces me va a regresar de nuevo a Pisa Bay y el autor es este chico que está acá, ¿verdad? Mark Mook Photography. A ver si lo puedo copiar acá. Si no, me voy directo al sitio de él. Y copio esto que está acá. ¿Verdad? Y me regreso. Y me voy a mi imagen. Voy a agregar texto. Ok, voy a agregar entonces acá. Fotografía. Ok. Y este, al lado de fotografía, voy a escribir un punto allí. Voy a copiar esto que está acá. Y allí tengo mi, ups, fotografía. Licencia. O la atribución. Y ahí simplemente le coloco un tamaño pequeño y garantizar que ya esté identificado quién es el autor y que es una imagen de dominio público. Eso lo debes hacer con todas las imágenes que vayas a utilizar para cualquier tipo de material. Siempre identificar la atribución. ¿Dónde la vas a colocar? Bueno, es decisión tuya porque yo puedo también hacer esto, ¿verdad? Y cambio el color del texto. Y entonces lo que puedo hacer es esto que está acá. O sea, tú decides dónde vas a colocar la licencia, pero lo importante es que debe aparecer esto en la imagen. Porque esto señala que tú estás respetando al autor, así sea una imagen de dominio público. Bien, otro de mis lugares favoritos es Gratisography. Y lo descubrí el año pasado, por cierto. Es de un fotógrafo que se llama Ryan Maguire. Y él te ofrece sus imágenes gratis, sin problemas de derechos de autor. Siempre es bueno que hagas clic allí. Él se basa en el Creative Commons Zero. Y aquí explica cómo puedes utilizar sus imágenes. Entonces es importante que lo leas. En el caso nuestro, pues nosotros lo utilizamos para materiales educativos, así que no hay ningún problema. Vamos a hacer clic allí. Y voy a ir a buscar una imagen de un gato. Can't. Hay varias imágenes como puedes ver. Para seleccionarla, simplemente haz clic sobre el gato o la imagen que seleccionaste. Y se va a descargar la imagen. Y bueno, me voy a ir de nuevo acá a mi presentación de PowerPoint. Voy a agregar acá otra imagen. Vámonos, vamos a insertar la imagen que debería estar en descargas. Y acá está. Ok, perfecto. Ahora, eso significa que igualmente vas a dejar esta imagen sin su atribución, sin su licencia, sin reconocer el autor, no. Igualmente debes reconocer el autor, ok. Entonces agrego allí la atribución. Igualmente, porque esa no es mi imagen, es de Ryan McGuire. Inclusive yo agrego que está bajo el término de Creative Commons Zero. Y voy a cambiar el tamaño de la imagen, perdón, de la atribución o la licencia. Si lo deseo, vamos a dejarlo en 10. Ok. Y de nuevo, tú lo puedes colocar en cualquier parte, siempre y cuando esté presente en esa imagen que estás utilizando. Fíjate que es una imagen de alta calidad, excelente calidad. Bien, otras imágenes que utilizo con muchísimo mayor frecuencia que las de Public Domain son las que tienen licencias Creative Commons. ¿En qué forma las licencias Creative Commons nos ayudan a respetar todo lo que tienen que ver los derechos de autor? Bien. La ventaja de estas imágenes que tienen las licencias Creative Commons es que nos permite, o que se, o el autor nos permite que sus imágenes sean compartidas e inclusive adaptarlas. Ok. También permite, el autor reserve los derechos que él desea, se respeten para esa imagen. Hay distintos tipos de licencias. La atribución, que es la general, el share alike y los not derivatives. Los que ustedes ven a su izquierda, potencialmente se pueden utilizar para propósitos comerciales. Los que están a su derecha, los que no se pueden utilizar con propósitos comerciales. Los símbolos. Esto que tenemos acá, lo podemos entender acá. Los de atribución, todos tienen atribución acá, excepto Public Domain, que ya ustedes conocen que es. Entonces, requiere que usted reconozca quién es el autor. Es decir, no solamente va a utilizar la imagen que tiene una licencia Creative Commons, sino que debe reconocer al autor. La fuente, pues. De dónde tomó esa imagen. Las no comerciales, no las puede utilizar si usted pretende vender algún producto. No puede utilizar esas imágenes. Las que son share alike, se supone que una vez que usted ha utilizado esa imagen, si la ha transformado o la ha cambiado, debe darle la misma licencia a esa imagen que el autor le dio a su imagen. Y las no derivatives, es que usted no puede transformar o modificar esa imagen. La tiene que utilizar tal como está esa imagen. Bien, entonces ahora lo que voy a pasar es a mostrarles dos de mis sitios favoritos de donde yo utilizo imágenes con licencias Creative Commons. Bien, uno de mis sitios favoritos para buscar imágenes con licencias Creative Commons es Conflight. Entonces vamos a, por ejemplo, buscar algo como Teacher. Lo primero que voy a hacer es fijarme en este menú que tengo a la izquierda, es que esté seleccionado Creative Commons. No seleccionen imágenes donde tengan seleccionado any license, porque les va a dar imágenes con derecho de autor y comerciales. No, simplemente Creative Commons. Ese es un aspecto a fijarse. Otro es, estas primeras imágenes que lanza son de Stock Photos. No las pueden utilizar, tienen marca de agua. Todo lo que esté después de Stock Photos. Cualquiera de estas imágenes la pueden utilizar. Y siempre van a encontrar más imágenes. Y lo mismo, cuando aparezca Stop Photos, no. Lo que está después de Stop Photos lo puedo utilizar. ¿Ok? Entonces vamos a seleccionar una imagen. Vamos a seleccionar esta que está acá. ¿Ok? Y vamos a hacer clic en la imagen que tenga la más alta resolución. Y se está descargando. Bien, entonces acá tenemos nuestra imagen. Procedemos de nuevo a la licencia. Yo voy a rápidamente hacerlo un poquito más rápido. Voy a copiar esta que está acá. Y me vengo a esta. Y pego. ¿Ok? Lo que voy a hacer es cambiar la información. Me voy acá. Y voy a hacer clic en la imagen. Voy a buscar quién es el autor. El autor es este que está acá. Vamos a hacer clic allí porque quiero copiar todo el nombre completo. Y no me lo voy a permitir. Ok. Pero es Province of British Columbia. Vamos a intentar otra vez. Perfecto. Me voy para acá. Y eso lo voy a colocar acá donde está el autor. Vamos a eliminar esto que está acá. Vamos a eliminar ese enlace. Vamos a quitar ese... Ok. Perfecto. Punto. Ahora vamos con la atribución. Vamos a regresarnos. Esta es la imagen que me interesa. Y aquí está Some Rights Reserved. Y simplemente esta es una imagen que no puedo utilizar con fines comerciales y que no puedo adaptar. ¿Ok? La tengo que utilizar tal cual como está. Voy a copiar la licencia. Vengo por acá. Y listo. Allí tengo mi imagen con su atribución. Ok. Vamos al otro sitio que utilizo para descargar o utilizar imágenes con esta licencia Creative Commons. Bien. El otro sitio que utilizo es este que está acá. Pero hay que tener cuidado. Sobre todo acá en el URL. Debe, después del HTTPS, debe tener ccsearch.creativecommons.org. Ok. Bien. Acá lo interesante es que yo puedo decidir qué tipo de imágenes quiero encontrar. Si quiero encontrar imágenes con propósito comercial. Si las quiero modificar o adaptar. Voy a hacer clic allí. Que tenga el título, su creador. Que los resultados que me arroje sea de 20, de 50, de 100. Fotografías de dos sitios acá. Flickr y 500fpx. Y si lo quiero de algún sitio o trabajos culturales. Entonces vamos a iniciar la búsqueda. Y hago, vamos a tipiar en este caso. Man. Y ahí me cargo todas las imágenes que pueden estar relacionadas con hombre. Man. Ok. Vamos a suponer que esta es la imagen que quiero utilizar. Entonces voy a hacer clic allí. Ok. Acá tengo la imagen. Ok. Y lo que voy a hacer es simplemente. Botón derecho. Guardo imagen. Vamos a guardarla en descargas. Ok. Ahí está mi imagen. Está guardada. Y voy a copiar el crédito. Acá, fíjense que no tengo que escribir nada. Ya tengo el crédito acá. Está listo. Lo que hago es simplemente copiar. Ok. Entonces me vengo para acá. Vamos a agregar otra diapositiva. Voy a insertar la imagen. Allí tengo mi imagen. Voy a insertar mi licencia. Y acá tengo mi licencia. ¿Verdad? Entonces como esta imagen tiene una ubicación un poco extraña. Vamos a hacer lo siguiente. Pero es bien oscura por acá. Entonces lo que voy a hacer es. Primero quitar esto que está acá. El enlace. No me interesa ese enlace. Vamos a cambiar el color del font de la letra. Vamos a colocarlo blanco. Ahí se ve. Perfecto. Vamos a cambiarlo a 10. Que es el tamaño que estoy utilizando. Y vamos a tipear acá. Fotografía. Ok. Ahí ya tengo mi licencia. Ok. Y de nuevo estoy protegiendo los derechos de autor. Ok. Ahora. ¿Puedo proteger yo mi trabajo? Mis fotografías. Mis imágenes. Las que tomo con el celular. Con mi cámara digital. ¿Puedo hacerlo? Sí. Yo puedo crear una licencia Creative Commons y así proteger mi trabajo. Así si alguien lo quiere utilizar. Debe identificarme como el autor. Y utilizar la licencia que yo utilizo. O dependiendo por supuesto del tipo de licencia. Si share a like. La licencia que yo utilizo. Pero de nuevo debe reconocer que el autor soy yo. En este caso Miguel Mendoza. Ok. Vamos a ver cómo puedo hacer eso. Cómo puedo crear mi propia licencia. Vámonos. Acá. Lo primero es que me voy a ir a creativecommons.org.choose. Ok. Y allí tengo un formulario que me permite crear mi licencia. Fíjense que en la medida en que yo cambio esto que está acá. Porque aquí puedo permitir adaptación de mi trabajo. Sí. Esta es la licencia. ¿Verdad? Attribution 4.0 International. Esta es la licencia internacional. Si hago clic en No. Fíjense cómo cambia. Indica que no puedo hacer modificaciones de ese trabajo. O si es share a like. Ok. Sí. Puedes usarlo. Pero tienes que utilizar la licencia que yo utilizo. Ok. Entonces uno decide que. Cómo quiere que se utilice esa licencia. Para uso comercial. Sí o no. Si es no. Entonces fíjense que la licencia va a cambiar. Que no sea comercial. Entonces ahí cambia mi licencia. Ok. Y yo lo que voy a hacer es simplemente. Aquí está. Copio esto que está acá. Y lo puedo guardar en un documento de Word. Me puedo bajar esta imagencita. También guardarla junto con esta. Lo puedo utilizar en. En mis blogs. Lo puedo utilizar en Instagram. Puedo utilizar esta licencia en Facebook. Cuando subo imágenes. Si quiero protegerlas de alguna forma. Inclusive tengo acá el código. Que puedo utilizar en mi blog. O en cualquier otro sitio. Donde yo quiera proteger. El trabajo que yo realizo. En este caso. Mi imagen. Entonces lo que voy a hacer es en este caso. Simplemente copiar esto que está acá. Me voy a venir para acá. Y voy a hacer clic en esto. Que está acá. Y allí tengo mi licencia. Voy a hacer clic en quitar eso. Y vamos a cambiarlo a 10. Y allí tengo una licencia. Que protege mi imagen. Y como pueden ver. Entonces en el blog. Por eso insistía. Que por ejemplo. En el banner. Si tienen una imagen. Deben tener una licencia. O una atribución. Si usted no es el autor de esa imagen. Como lo pueden ver acá. Aquí está la atribución. ¿Verdad? En el caso de la imagen. Si usted quiere la protege. Si es su fotografía. Si no, no. Ya es su decisión suya. En este caso. Pueden ver que le agregue una licencia. ¿Ok? Que eso de alguna u otra forma. Protege la imagen. Lo mismo lo utilizo yo. Por ejemplo. En Instagram. Ustedes van a ver que tiene acá. La licencia para todas las imágenes. Y para cada imagen. Siempre coloco la licencia. Ok. Acá está mi licencia. Que protege las imágenes. Para cada una de mis fotografías. Lo mismo ocurre en Facebook. Para Facebook. Ustedes van a ver. En estas imágenes. Que todas las imágenes. Están protegidas. Porque acá. Yo aclaro que esto es. Son mis imágenes. Y que tienen una licencia. Creative Cons. Son mis imágenes. 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 Gracias por ver el video